¡Aleluya! Ahora yo, yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos trajeron todos sus pies? ¡Ja, ja, ja! Hay mucha gente que anda buscando el gozo En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar Solo Dios Solo Dios Dí conmigo solo Dios Solo Dios Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos Cuántos trajeron sus pies Cuántos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Él está vivo Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La unión La unión que está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Sí, la tengo La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo La tengo La unión está sobre mí La unión que está sobre mí La unión está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo ¡Oh sí! ¡Viva! Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento ¡El vicepúlmero! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sí, la tengo! ¡Sí, la tengo! ¡Sí, la tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡La tengo! ¡Me tienes tú, mi hermano! ¡No siempre estás sobre mí! ¡No lo entiendo, pero la tengo! ¡Oh, no lo ves más! ¡La tengo! ¡Sí, la tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡La tengo! ¡Dilo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡La opción está sobre mí! ¡No lo entiendo, pero la tengo! ¡Cristo no está muerto, me murió! ¡Cristo no está muerto! ¡Está vivo! ¡Cristo no está muerto! ¡Él está vivo! ¡Cristo no está muerto! ¡Está vivo! ¡Siento en mis manos! ¡Siento en mis pies! ¡Siento en todo mi ser! ¡Cristo no está muerto! ¡Está vivo! ¡Él está 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 vivo! ¡Lo siento en mis manos! ¡Lo siento en mis pies! ¡Lo siento en Canadá! ¡Lo siento en Chile! ¡Lo siento en Costa Rica! ¡Lo siento en Panamá! ¡Lo siento en Honduras! ¡Lo siento en Argentina! ¡Lo siento en los estados! ¡Lo siento en Puerto Rico! ¡Lo siento en Guatemala! ¡Lo siento en todo mi ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡ AH! ¡Aleluya! 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 ¿Alguien diga aleluya otra vez? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice no se embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien ser llenos de que? Ser llenos de que? Ser llenos de que? Cantando entre vosotros salmos, himnos y cantos espirituales ¿Cuantos están felices el día de hoy? ¿Cuantos tienen gozo? ¡Aleluya!